Hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a ver cómo calcular transformadas de laplace de potencias de t donde el exponente puede ser cualquier número real fíjense que ya anteriormente habíamos calculado las transformadas de laplace cuando el exponente era un número entero positivo pero aquí vamos a ver cómo podríamos calcular por ejemplo la transformada de laplace de un número fraccionario o de un número aquí irracional o en general cualquier número real para esto vamos a empezar aplicando la definición de la transformada de laplace que es esta de aquí la transformada de laplace es la integral de 0 infinito de la función por e a la menos st por dt entonces en nuestro caso la función es t elevado a la a donde a es un número real sustituimos aquí en la integral y nos queda entonces que esto es igual a la integral de 0 infinito de t a la a por e a la menos st por dt para resolver esta integral vamos a empezar haciendo un cambio de variable vamos a poner una nueva variable que vamos a llamar u y que va a ser igual a ese porte de aquí debemos calcular nosotros el diferencial de t para esto simplemente vamos a derivar cada lado de la ecuación y a multiplicar por el diferencial de la variable la derivada de u es 1 multiplicado por de u pues queda simplemente de u y del lado derecho recordando que ese es una constante pues nos va a quedar s por dt también de aquí hay que calcular los límites de integración recordemos que cuando hacemos un cambio de variable los límites de integración pueden cambiar o pueden permanecer igual entonces en este caso si te vale 0 nos fijamos que si aquí si te vale 0 s por 0 es 0 por lo que u valdría 0 entonces si te vale 0 u vale 0 y por otro lado si te tiende a infinito entonces ese porte tiende a infinito si suponemos que ese es un número positivo podemos hacer esa suposición sin ningún problema y entonces decimos que si te tiende a infinito o tiende a infinito ahora vamos a despejar de aquí de la del cambio de variable con el que empezamos vamos a despejar t simplemente está ese que está multiplicando pasa dividiendo y nos queda que te es igual a un sobre s vamos a sustituir entonces todo esto en la integral y nos queda la integral que va de 0 a infinito porque los límites quedan exactamente igual de t pero t es u sobre s entonces queda u sobre s elevado a la a por e a la menos st pero como dijimos st es igual a u entonces va a quedar e a la menos u por dt que despejando de aquí está ese pasa dividiendo entonces nos queda que dt es de u sobre s y entonces aquí ya hemos sustituido ya tenemos la nueva variable que es u vamos a simplificar esta integral lo más que podamos para eso primero vamos a elevar u a la a y s al exponente a y nos queda u elevado al exponente a entre s elevado al exponente a por e a la menos u por du sobre s fíjense que como s y como a son constantes podemos multiplicar esta s a la a por esta s y sacarlo de la integral al multiplicar s a la a por s nos queda s a la a más 1 y al salir de la integral como está en el denominador de la fracción tiene que salir en el denominador por eso queda aquí en el denominador y arriba ponemos un 1 y aquí nos queda u a la a por e a la menos u por du bueno esta integral la podemos escribir al revés simplemente cambiando el orden aquí de los factores para que nos resulte más familiar nos queda entonces como la integral de e a la menos u por u a la a por du esta integral de aquí tiene un nombre especial se llama función gamma función gamma de a más uno si no saben lo que es la función gamma los invito a que miren los vídeos que ya subí anteriormente explicando todo lo referente a la función gamma es importante que sepan un poco acerca de este tema porque precisamente la transformada de la plaza de una potencia de t se calcula en función en términos de la función gamma entonces utilizando aquí la función gamma esta integral es o representa gamma de a más uno así que nos va a quedar aquí uno sobre s a la a más uno por gamma de a más uno que es esta integral de aquí y entonces finalmente concluimos que la transformada de la plaza de una potencia de t para cualquier número real es igual a gamma de a más uno entre s elevado a más uno entonces utilizando aquí una propiedad de la función gamma que es que gamma de n más uno es igual a n factorial donde n es un número entero positivo tenemos la fórmula que ya habíamos demostrado en otro vídeo que nos decía que la transformada de la plaza de t elevado a la n es igual bueno en este caso tendríamos usando esta fórmula que va a ser igual a gamma de n más uno entre s a la n más uno pero como acabamos de decir gamma de n más uno es igual a n factorial así que podemos escribir esto como n factorial entre s a la n más uno que es exactamente el resultado que habíamos obtenido anteriormente bueno en el siguiente vídeo vamos a utilizar esta fórmula que acabamos de ver para calcular por ejemplo la transformada de la plaza de la raíz cuadrada de t entonces los invito a que miren este vídeo y si les gustó este vídeo apoyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios